el truco para ya la raíz cuarta de un número que tiene varios ceros o sea acá cuatro ceros por acá ocho ceros es decir una cantidad de ceros múltiplo de cuatro es la siguiente a ver primero acá la raíz cuarta de todo este número primero la raíz cuarta de uno cuatro números que multiplicado este de uno el mismo uno ahora como aquí hay ocho ceros ese ocho lo dividimos entre cuatro y sale dos o sea dos ceros nada más ponemos y este sería el resultado de esta raíz cuarta ahora de acá muy similar raíz cuarta de uno cuatro números iguales que multiplicado este de uno el mismo uno ahora acá cuántos ceros hay cuatro cuatro entre cuatro uno o sea un solo cero y listo